¿Qué es la Universidad de Santiago de Compostela? Y bueno, tiene una lista de publicaciones muy extensa, muchas de ellas centradas en la estética del paisaje, que es el tema en el que ha trabajado más o ha publicado más como mínimo. De sus muchas publicaciones destacaría las siguientes. De 2004, el paisaje virtual, el cine de Hollywood y el neobarroco virtual. Publicado en Biblioteca Nueva, en Madrid, como he dicho, en 2004. En 2008, Os límites da paisaje na Galicia dos Austrias, en 1517-1700. Publicado también en Biblioteca Nueva, en Madrid. Un año después, A emergencia da paisaje na Galicia da ilustración, también en Biblioteca Nueva. Un libro que, a continuación, el 2012, un libro que estoy segura que hubiera hecho las delicias de Robert Walser, micrologías o historia breve de artes mínimas, donde trata toda suerte de pequeños objetos minúsculos llenos de significación y de belleza. Seguro que Walser, que alababa a los botones y a la ceniza y al lápiz y a la cerilla, pues estaría encantadísimo con estos prodigios de lo pequeño, que son estas artes mínimas. Y en 2013, publicado por la Universidad de Salamanca, Los pájaros y el fantasma, una historia del artista en el paisaje. Actualmente, aparte de la investigación y de la docencia, Federico co-dirige la colección Paisaje y Teoría, de la editorial Biblioteca Nueva. Y está también al frente de la colección Vita Estética, de la editorial Díaz y Pons, también de Madrid, como Biblioteca Nueva. Nos hemos conocido hoy, personalmente, pero yo le conocí primero gracias a una preciosa edición que hizo para esta última colección del breve tratado escrito en 1802 de Carl Gottlob-Selle, El arte de pasear, que aparece en esta colección, en traducción de Isabel Hernández, y que salió en Díaz y Pons en 2013. En el prólogo, como era de esperar, habla, entre otros, sobre Robert Walser. Bueno, el título de su conferencia es también una cita de Walser amplificada, Estar muerto aquí tendría que ser hermoso, sobre el arte menguante del verdadero caminante. Y, bueno, muchas gracias, estoy contentísima de haberte conocido, después de haberte leído, y estoy muy contenta de que estés aquí. Pues nada, es, bueno, en primer lugar me disculpo por no saber hablar en catalán, pero en todo caso es para mí un placer estar aquí. Y realmente, en cuanto Teresa, que no la conocía, hizo la invitación para que viniese y participase en este acto, en este homenaje a Balsa, dije que sí, sin mirar ni fechas, ni situación de ningún tipo, porque me dio la impresión de que iba a ser un momento especial, ¿no?, un momento de esos en los que a uno le interesa participar. La vida del conferenciante no siempre tiene que ver con homenajes donde está encantado, ni con pequeños conciertos en donde participas, con amigos músicos, para, en fin, formar parte de una fiesta colectiva, a menudo dar conferencias casi se dan de oficio, ¿verdad?, y especialmente en los congresos, en los macrocongresos, etcétera, etcétera. Esto es todo lo contrario. En el fondo a mí lo que me gusta es esto, esta forma de seminario completamente transversal, o con una vocación transversal, con una temática de interés común, independientemente de dónde proceda el investigador, de dónde proceda el humanista, el escritor, etcétera, etcétera. Ni qué decir tiene que Balsa, en fin, estaba efectivamente el libro, el prólogo del arte de pasear de Shele, lo abría con una cita, bueno, con las primeras líneas del paseo de Balsa, y en las notas al final del libro decía, bueno, si tuviese que elegir de esta larga bibliografía un par de textos de todo lo que se ha escrito sobre el arte de pasear, uno de ellos sería el paseo de Balsa. Yo creo que por esa razón estoy hoy aquí, aunque no sea un especialista, un filólogo, supongo que sí soy alguien que ha dedicado mucho tiempo al arte de pasear, en la literatura, en el arte contemporáneo, y hoy me gustaría también sugerir la importancia de la paseología en la arquitectura del paisaje suiza. Pero de eso hablaremos dentro de un momento, cuando nos ayuden con esto y podamos poner las imágenes en pantalla. Bien, bueno, perdón por lo que me toca, en realidad me siento un poco absurdo porque todo esto es porque en la presentación en este ordenador tengo unas notas, en realidad tengo el texto aquí escrito, entonces quizás podríamos haber pasado de las notas y, en fin, lo siento, por tanto. No cabe duda que tanto los caminos como los paisajes juegan un papel importante en la confederación helvética, un papel, como se ha señalado tantas veces, de símbolo nacional, ¿verdad? De símbolo nacional hasta un punto que a los que no somos suizos siempre nos llama la atención para bien, muy gratamente. Entiendo que hay ciudadanos suizos entre nosotros y que no hace falta explicarles lo que a otras personas sí que conviene empezar explicándoles. Y es que en la Cámara del Consejo Nacional del Parlamento de la Confederación Helvética en Berna tenemos no los típicos frescos con las virtudes que deben informar a los políticos para que hagan bien su trabajo, que es lo que tenemos en general en el resto de los parlamentos de toda Europa. Lo que tenemos es este enorme paisaje que está, de algún modo, presidiendo todo lo que allí acontece. Y como algunos sabréis, se trata de una representación del siglo XIX de lo que se considera la cuna de la confederación. Se supone, y entiendo que es en parte legendario, que aquí se funda una confederación helvética allá en el año 1291. Esto es el lago Lucerna, o el lago Lacturie. Y claro, en este sentido es una referencia histórica a ese proceso político. Sea como fuere, si este tipo de referencia histórica tiene lugar en cualquier otro parlamento europeo, no se pinta un paisaje. Se suelen pintar unos personajes. Se suele pintar paisanaje, gente con banderas, dándose la mano y cosas por el estilo. En Suiza se pinta un paisaje. Sin duda, Suiza es un país donde el paisaje, el camino, el recorrido, parece que al menos desde el siglo XIX se inocula en vena, ¿verdad? En todo caso, los suizos también lo saben, es un error pensar que por el hecho de ser un país tan sumamente civilizado, allí todo siempre va bien y los paisajes son siempre bucólicos. Desde los años 50, 60, desde los años 50, me interesa manejar la década de los 50, que es cuando muere Robert Balsa, desde los años 50 los procesos de desarrollo, los desarrollismos que decimos en España también han sido, no sé si imparables, pero también han vivido momentos de auge, sobre todo en los años 70 y 80, donde las cosas han cambiado tanto como se pueden ver en estas comparaciones, en estas fotografías. De hecho, la prensa suiza, desde los 80, se hace eco de esas transformaciones y representa este otro paisaje que forma parte de la realidad que ellos viven. Claro, es muy importante, y por eso nos colocamos aquí, empezar cualquier tipo de reflexión sobre la paseología, el arte del recorrido, el arte del paisaje en Suiza, en cualquier otro lugar, pero en Suiza entiendo que de manera clave, distinguiendo dos maneras de explorar los caminos. Aquí vamos a homenajear, estamos homenajeando la manera de construir camino de Robert Balsa, pero Suiza no solo ha desarrollado esa forma de construir camino, de hecho es que Suiza es más conocida que por la paseología de Balsa, por el desarrollo de las infraestructuras que a lo largo de décadas y décadas siempre los han llevado por delante en todo lo que se refiere a la construcción primero de los caminos de hierro y más adelante de las autopistas. Luego mencionaré la construcción de la A1 en los años 50, cuando precisamente se está muriendo en ese momento Robert Balsa. Claro, conviene empezar por este pequeño gesto, ¿verdad? Que es maniqueo, pero ya veremos que no tanto, porque la poética de Robert Balsa también se está construyendo en estos contextos de cambio enorme, en los paisajes que él conoce. Tenemos por un lado la forma de relacionarse con el camino desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista del dominio, podríamos decir, y esto en Suiza, como saben bien los suizos, se tiene muy a bien, porque efectivamente el relieve es colosal y digamos que llegar a esas alturas siempre ha supuesto un reto y por tanto se convierte también en un símbolo nacional. Y por otro lado tenemos aquella otra forma de relacionarse con el camino en la que algunos seres no solo son vagabundos, sino que de algún modo son como glóbulos en las vías sanguíneas, ¿verdad? Odología es una palabra que a veces se asocia con el estudio de las vías de los caminos, en términos no solo poéticos, también topológicos con Kurt Levin, pero en realidad es un término médico, procede del estudio de las vías sanguíneas. Pues bien, hay una especie de raza propia de esos caminos y del vagabundeo, y conviene distinguir esa intimidad con el camino y con el huidizo destino de esa otra forma de construir camino, que casi es de Machado, ¿verdad? El camino se hace al andar, pero ¿en qué sentido? En la construcción del propio camino. Hay por tanto una odología instrumental suiza y hay una paseología de los innatos vagabundos. En relación con la perspectiva instrumental que se desarrolló de forma colosal, precisamente a lo largo de la vida de Robert Balsa, hace falta de vez en cuando hacer alguna introducción. A mí me interesa mucho entre los historiadores suizos un historiador que se llama, del paisaje, un historiador que se llama François Valta, es el autor de un libro titulado Las figuras paisajeras de la nación, pero el libro está publicado en París por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. En ese libro, este historiador traza las líneas principales para entender la manera suiza de relacionarse con el paisaje desde este punto de vista de los usos del paisaje, desde este punto de vista de símbolo nacional. Concretamente, François Valta habla de que la relación de los suizos con el paisaje, en general, tradicionalmente, pero especialmente desde la constitución de la confederación en el año 1848, tiene algo que ver, no lo digo yo, por favor, lo dice François Valta, tiene algo que ver con la temática de la elección divina, la temática de la elección divina que se remontaría, por lo menos, según este historiador, al momento en el que el protestantismo, no toda Suiza es protestante, pero parte de Suiza lo es, y ese sentimiento nacional suizo tiene mucho que ver con esta idea diferente que muchas ciudades implica el desarrollo del protestantismo, en el protestantismo en Suiza, en las ciudades protestantes, se arraiga esta idea de la elección divina, sobre todo en las zonas reformadas. Lo que dice François Valta es que esto tiene que ver con lo que luego ha pasado, no solo con imágenes como esta, este es el heredero en el siglo XVI del gobierno de Ginebra y representa, concretamente se llamaba Teodoro de Beza, representa de este modo la ciudad de Ginebra en una de sus obras, con una mano divina que la sostiene, toda la ciudad de Ginebra es, por tanto, una ciudad que tiene que ver con ese mandato divino, de ahí la fuerza reformista en Suiza. Pues bien, esto tiene que ver, según François Valta, con la reticencia suiza a entrar en la Unión Europea, la verdad, la tradicional reticiente, de dónde proviene, todos entramos, todos tenemos ganas, de dónde proviene el caso suizo. Entiendo que proviene, lo dice Valta, de esta idea arraigada de la diferencia que, por supuesto, a día de hoy no tiene tanto que ver. Por otro lado, también es interesante, para entender el modo suizo de relacionarse con el paisaje, o uno de los modos, quiero que se entienda, otras ideas que maneja el propio Valta, pero también sugirió en su día Nietzsche y otros muchos autores. La elección divina es a cambio de cumplir con Dios, y esto implica trabajar, trabajar y trabajar. Ahora bien, tanto en el mundo protestante como en el católico, este trabajo tiene algo de mandato divino y algo de, si cumplo, todo seguirá siendo para mí. Es el antropocentrismo, la tierra y el paisaje como algo que está creado para el ser humano. Y en Suiza así sería también. En el caso de Valta, lo que se plantea es que el protestantismo va a desarrollar una especie de clima ansiógeno, de mucho trabajo, durante mucho tiempo, muchos siglos, en determinados lugares, y eso estaría detrás de lo que posteriormente, con la creación de la confederación helvética, se acabaría aplicando a los caminos y a los paisajes. Es inmediatamente después de la creación de la confederación helvética, en 1848, con ese gran fresco en el Parlamento, que se crea la Escuela Politécnica Federal de Zurich. Antes, en la comida, estuvimos hablando del problema, a día de hoy, de las listas, los rankings. Esta escuela, a día de hoy, la Politécnica de Zurich, sigue ocupando el quinto lugar en el ranking de las Politécnicas de todo el planeta. Es decir, está entre las mejores del mundo. ¿Y de dónde procede esto? Esto procede de un pulso que los suizos le hicieron a la naturaleza durísima, a las alturas, a los paisajes, con una construcción sistemática, gracias a esos saberes que se desarrollarán ahí, genuinamente prácticos y, en general, paisajísticos. A día de hoy, en la Politécnica de Zurich, está Günter Vogt, como profesor del Instituto de Paisaje, que es arquitecto paisajista. Digamos que ahí se tiene una noción de paisaje, pero desde este punto de vista instrumental y politécnico. Pues bien, ahí es donde poco a poco se va a establecer cierta relación con el paisaje, con las montañas, muy específico, que les permitirá a los suizos transitar, como me gusta mostrar comparando estas imágenes, transitar de esos procesos que en el siglo XVIII en Suiza se llevan a cabo, cuando por primera vez se etiqueten las montañas, empiecen a darse nombre a todos los picos, se midan perfectamente todas las montañas. Entonces, esto es un proceso de denominación y ya algo de dominación es la antesala, ese proceso de denominación, de lo que luego va a ser una dominación propiamente dicha. Cuando pasamos de los nombres a la construcción de las vías de hierro que ascienden a las alturas, como en ese cartel que veis ahí, donde también se señala, no solo por dónde pasa la vía del tren, sino en general las alturas que van recorriendo los funiculares y los trenes. Insisto, no hay mucho que reprocharle en general a este ideal ingenieril suizo, teniendo en cuenta la naturaleza a la que se enfrentaba la confederación helvética. En el siglo XVIII así es como representaban los propios suizos esa naturaleza de las alturas. Antes de la llegada de Saussure y todos los primeros alpinistas que efectivamente con la mirada empírica empiezan a subir hasta arriba para conocerlo todo realmente y desde un punto de vista científico, lo que muchos suizos hacían al pensar esa tierra dura de las alturas y de los Alpes era estas representaciones. Allí que podemos encontrar, podemos encontrar especies como dragones, como reptiles fantásticos, todo esto propio de un gabinete de maravillas. De ahí que a continuación, cuando los ingenieros vayan conquistando todos esos paisajes, pasase a ser símbolo nacional y esto es lo interesante. Hay un arquitecto portugués, Melo, que ha dedicado un libro muy bonito, en portugués a los paisajes suizos, está sin traducir al alemán ni al francés, es un libro precioso porque este señor se pasó muchos años en Suiza haciendo dibujos de los funiculares y de los trenes que subían a las alturas. Y lo que dice Melo es que en realidad la relación del suizo con el paisaje no basta con decir que el paisaje es símbolo nacional. No, lo que es símbolo nacional es la fusión de paisaje y vías férreas, la fusión de paisaje y medios de locomoción que logran llevar a los suizos a lo más alto. Esos son los monumentos nacionales en Suiza. Es una idea que me parece muy bonita y sin duda tiene que ver con algo que tuvo muchísimo mérito. Por ejemplo, en el caso del funicular del Nissen, hay que pensar que estaban construyendo funiculares que ascendían a 2.367 metros, que es una locura, y no había antecedentes técnicos para llevar los trenes tan alto como los estaban llevando en Suiza. De ahí toda esa tradición politécnica tan interesante. Fijaos, ese cartel de Leo Meck de 1952, homenajeando la construcción de ese mismo funicular al Nissen, me parece muy interesante. El cartel es de 1952, cuatro años antes de la muerte de Robert Balsa. Claro, me gusta empezar así, al hablar de Balsa, aunque sea un poco maniqueo, para entender lo que estaba pasando. Cuando Balsa escribía, desde 1917 en adelante, todo lo que escribía sobre los paseos, los paisajes que iba viendo, la postura que adoptaba, etcétera, etcétera. Me gusta empezar por aquí y me gusta empezar recordando lo que antes se ha dicho también, el desfase brutal que hay entre los dos milímetros de altura de cada una de las letras de Balsa y los dos millones trescientos sesenta y dos mil milímetros de altura que hacen falta para construir un funicular a las alturas del Nissen, ¿verdad? Con esa letra N que tendría dos mil trescientos sesenta metros de altura. De hecho, se puede proponer una gran antítesis suiza de dos suizos universales, siguiendo un poco este juego y sin llevarlo muy lejos, pero en todo caso, una antítesis interesante, fijaos en las fechas, son capicúa, me di cuenta al preparar la conferencia que hacen juego también las fechas. Cuando vi lo de las fechas dije, vale, adelante, sigue con esta idea, todo tiene sentido. Dos suizos universales, Le Corbusier por un lado, Robert Balsa por el otro, que tienen dos odologías radicalmente opuestas. ¿Por qué? ¿Quién es Le Corbusier? Dos psicologías, hay que empezar. ¿Quién es Le Corbusier y quién fue el bueno de Balsa? Bueno, como todos sabemos, las diferencias son infinitas. Por un lado, Le Corbusier es, por momentos, un buen ejemplo de narciso, ¿verdad? Y por otro lado, como ya se ha comentado y como se comentará más tarde, en el caso de Balsa tenemos un perfecto ejemplo de psicótico. Por otro lado, Le Corbusier, llevando lejos este narcisismo, en momentos dados de sus textos se puede ver cómo transita la tercera persona. Le Corbusier hablaba de sí mismo en tercera persona, como Julio César. Hablaba de sí mismo como una entidad casi espiritual que estaba haciendo lo que estaba haciendo y se veía desde fuera. Y frente a esa tercera persona de Le Corbusier, cuando Robert Balsa, como sabemos, habla de sí mismo, se compara por momentos con ratones de campo y por momentos con gorriones, ¿verdad? Y dice, en realidad un gorrión tiene más posibilidades de aburguesarse que yo, dice en algún momento. En tercer lugar, está lo que comentábamos antes de la suiza trabajadora. Le Corbusier es un buen ejemplo de esa suiza trabajadora. Le Corbusier era tan trabajador que decía no dormir. No sabemos si es verdad, pero él por el día diseñaba arquitectura y por la noche escribía y pintaba. No sabemos cuándo dormía. Él decía que dormía muy poco. Mientras, por otro lado Balsa, lo sabemos por textos que aparece en historias, en realidad llegó a los caminos y al paisaje a uno, le da la impresión, escapando del laulario, ¿verdad? Porque lo dice literalmente, escapando de las palizas de la escuela. Llegué a los paisajes. O sea, que tenemos como el trabajador a conciencia y una persona que se ha ido forjando desde la diferencia, podemos decir. Pero sobre todo, y esto es lo que me interesa, Le Corbusier va a ser uno de los grandes promotores, con un poder inmenso a nivel planetario de el maquinismo, la ingeniería de caminos, el urbanismo del movimiento moderno, etc. Le Corbusier, como sabemos en sus libros, coloca las máquinas y los coches como modelo para construir sus viviendas. Por eso habla de la maison Citroën, en homenaje a Citroën, por ejemplo. Mientras Balser, en el paseo, lo hemos leído mil veces, aparece toda esa referencia a el humo de los coches, a su velocidad. Dice concretamente, no sé quién quiere ir tan rápido a algún lado, porque se está perdiendo todo, yendo tan rápido a algún lado. Bueno, Le Corbusier es como Marinetti, en parte futurista, y escribe en poemas a la velocidad, a los trenes y a los coches, y su odología es la de los caminos de hierro. Mientras que la de Balsa es la paseología de los caminos de polvo, de tierra, o de poeira, dicen los portugueses. Cuando tiene que diseñar sus autoroutes, sus autopistas, Le Corbusier, lo lleva, como todo el Le Corbusier, a unos niveles excesivos, brutales. Sobre todo, se dispara en altura, coloca las autopistas por encima de las ciudades, por grandes que éstas sean. Ya se había ido a vivir a París, desde Suiza había dejado atrás, pero da lo mismo, digamos que todo ese proceso de construcción de los grandes viaductos suizos, parece que lo lleva en todas direcciones, por todo el planeta, y construye en altura. Como saben ustedes, en cambio, Balser tiene una instintiva versión a la altura. Por otro lado, Le Corbusier insiste mucho en que lo que le interesa en los caminos es la línea recta, porque, como ponemos ahí, el hombre anda derecho. El hombre sabe a dónde va, y como sabe a dónde va, coge la línea más corta. La línea más corta es la recta. Y frente a eso, ¿qué hacen los demás? Los demás, los que no entienden cómo se deben construir los caminos de la modernidad, zigzaguean. Un libro maravilloso, divertido a día de hoy. Hace años no diría lo mismo. El urbanismo de 1925 de Le Corbusier dice cosas como que el hombre anda derecho y el burro zigzaguea. Y está directamente criticando el paseísmo, el paseísmo centroeuropeo. No habla de Balsa, porque, como todos sabemos, a Balsa no lo conocía nadie, pero habla de Camilo Sitte, que para el caso es un vienés, un austriaco, que apoyaba el paseísmo en las ciudades. Para el caso es lo mismo. Entonces, tenemos aquí esta antítesis enorme que, digamos, nos permite contemplar mejor ese Jano Bifronte y maravilloso que es el de la odología suiza. No se puede, entiendo, hablar de la odología suiza solo quedándonos con Balsa, solo quedándonos con esta visión tranquila. Suiza, supongo, que es la mezcla de todo ello. Claro, frente al enorme éxito de Le Corbusier, como sabemos, Le Corbusier, a través de los CIAM, a través del contrato directo de su gabinete por parte de gobiernos de todo el mundo, tanto a un lado como al otro del futuro telón de acero, va imponiendo sus ideas en todo el planeta. Y hasta 1978 muy poca gente lo critica. Bueno, perdón, 1968 muy poca gente lo critica. Mientras Balsa da lo mismo lo que dijese o lo que hiciese, porque nadie lo escuchaba, y un síntoma muy bueno de eso es lo que pasará con toda la ruta que hacía a pie, como cuenta en un relato corto que es Ginebra, que en realidad es una mera descripción de un recorrido que hace desde Berna a Ginebra, se pasa dos días andando, yo creo que no lo dice en ningún momento, yo creo que duerme en la cuneta, en un momento para para comprarse unos calcetines en un pequeño pueblo. Pues bien, es interesante darse cuenta que al poco de esos recorridos a pie de Balsa se va a construir precisamente en ese mismo trazado la A1, la primera gran autopista suiza con los viaductos, etcétera, que lo que quiero decir es que en principio Balsa, su idea del mundo cayó en saco roto, entiendo que la visión odológica, ingenieril, instrumental tenía también sus beneficios. Ahora bien, la pregunta que quiero lanzar es la siguiente, y yo creo que ya la conferencia anterior con Patricia ha ido en esa dirección. Hace 20 años, bueno, no sé si 20, 30 años, la pregunta que voy a formular resultaría absurda, ridícula. La pregunta es, a día de hoy, ¿qué ideal paseológico, odológico ha sobrevivido? ¿El Le Corbusieriano o el Valseriano? Hace 30 años nadie formularía esta pregunta. Está clarísimo que lo que domina la tierra es la razón instrumental, la construcción de las grandes autopistas, de la velocidad, llegar muy rápido a todo. Y sin embargo, a día de hoy, incluso pensando en términos, no me atrevo a decir de ingeniería, pero sí de arquitectura, o sea, de un arte de construir y de modificar. La pregunta a día de hoy creo que es pertinente. ¿Qué ideal ha sobrevivido? ¿O qué ideal está teniendo a día de hoy, en Suiza, una influencia mayor? Bueno, para responder, lo primero que hay que evitar son los maniqueísmos que acabamos de generar con la oposición Le Corbusier-Valsa, porque es una oposición un poco maniquea. Es una oposición maniquea porque parece que estamos oponiendo la modernidad vanguardista a un talante un tanto conservador y, si me apuráis, reaccionario. Como sabéis, eso es injusto. Antes se ha hecho una comparación con Beckett. Kafka adoraba a Valsa, quiero decir, la literatura de vanguardia adoraba a Valsa. Valsa era un renovador de la literatura, era moderno. Hace falta matizar en este sentido. Pero, sobre todo, hace falta matizar para entender la pregunta en el sentido de cuáles pueden ser los valores de esa estética valseriana. Y me gustaría hacer hincapié, sobre todo, en tres aspectos. La estética valseriana supongo que se puede resumir, antes se ha resumido todavía mejor, pero traigo yo aquí que se puede resumir en una especie de ética de gorrión, una especie de psicología del vagabundeo y una especie de poética de la divagación. Hace falta explicarlo un poco para luego poder saltar a la arquitectura contemporánea y ver los paralelismos posibles. Y por qué, efectivamente, puede hablarse incluso de una arquitectura valseriana a día de hoy. Bien, en primer lugar, la idea de la ética del gorrión, yo supongo que es la que menos explicación merece. El otro día leía un palabra que se inventó Joyce, que es fruto de la fusión de dos palabras, una en alemán y una en inglés, es amazing. Y lo que hace es fusionar la palabra alemana amazing, que es hormiga, con el amazing en inglés. Entonces, es una expresión que haría referencia a algo maravillosamente pequeño, pequeñita y maravilloso al mismo tiempo. Digamos que la ética del gorrión tiene que ver con ese amazing, tiene que ver con, esto es importante, con una idea de la valoración de lo que se repite, pero no por la repetición en sí misma. Sabéis que en el paseo hay un pasaje donde se valora la repetición, literalmente. Entonces, uno si lo lee muy rápidamente, pues puede decir, bueno, ya tenemos aquí a un hiperconservador. Realmente, cuando lo lees con cuidado, lo que está diciendo Valsa es que detesta la necesidad de la gente de grandes experiencias y grandes sensaciones. Porque a él le basta con lo pequeñito para ya tener alguna sensación. Claro, esto procede de esa mentalidad de gorrión, ¿no? Si eres pobre como un gorrión, pequeño como un gorrión, acabas vislumbrando y viendo aquello que ven los gorriones y que nosotros no vemos, por cierto. Esas ramitas pequeñas, esos detalles, esas micrologías, ¿verdad? Esas cenizas también que comentaba antes Teresa. Claro, en relación con ello también la valoración sistemática del desamparo, de los desamparados. Pero los desamparados en un sentido muy genérico, en Valsa, ¿verdad? El desamparado es para empezar un árbol. Y dice, si alguien lo cortase, le daría mil latigazos aquí mismo, en el paseo. Claro, tiene que ver con esto. Pero también esta ética del gorrión tiene que ver con la extraña sensación paradójica, y recojo un poco ideas de Patricia, que tenemos acerca de los exteriores de Valsa, ¿verdad? Yo creo que la palabra que mejor encaja aquí es extimidad. Lo que logra Valsa es algo que logran muy pocos. Y es que en un espacio abierto, que evidentemente no es la finca de su casa, en un espacio abierto logra generar una especie de intimidad. Tiene muchos recursos, a veces lo hace de forma fácil. Por ejemplo, en los bosques habla de la alfombra del bosque, o sea, apela a lo doméstico. Entonces hay una extimidad, como la del gorrión, por cierto. Quiero decir, el nido genera esta idea de extimidad, ¿verdad? John Clea, el poeta inglés, veo muchísimos paralelismos. Lo que pasa es que un romántico de principios del XIX, claro, formalmente no tiene nada que ver, pero psicológicamente, o lo que le gustaba a este poeta romántico, se parece muchísimo a lo que le gustaba a Valsa. Y Clea hablaba constantemente de los nidos de los pájaros. La extrañeza del nido del pájaro. Dice, el nido del pájaro, en realidad no protege nada. El pajarillo en el nido está ahí abierto al mundo, ¿no? Es una contradicción en sí mismo, es una especie de hogar abierto. Es una extimidad, es una intimidad en un exterior. Constantemente con Valsa encontramos, por tanto, esa especie de comportamiento. Convendría decir etología del gorrión, hablemos de ética del gorrión. En segundo lugar, y también matizando para entender después lo que pueden ser las vertientes arquitectónicas del asunto, en el caso de Valsa, hay que hablar de esa psicología vagabunda, abierta al difuso rumor plural, que antes más o menos se ha sugerido. Hay unos versos de Valsa que se titulan Mundo, donde Valsa habla, En el vaivén del mundo surgen muy complacientes mundos que son muy hondos y como vagabundos. Esto es la típica situación de la que hablaba antes Patricia, esa contradicción, ¿no? ¿Estoy contento o estoy descontento? ¿Cómo tengo que juzgar estos versos? Bueno, yo creo que esto es justo los versos del abrirse, los versos del destrozarse. La psicología esquizoide, La psicología esquizoide es un movimiento pendular. En Los pájaros y el fantasma lo desarrollo en relación con Friedrich, con el pintor. Es un movimiento pendular en el que, como hay una ausencia de yo por fragmentación interna, el único sentimiento de yo que se consigue alcanzar es por fusión con el todo. E incluso en muchos momentos se dice abiertamente, me gustaría estar muerto, porque estar muerto sería ser lo que en el día a día a lo mejor no soy, por pura fragmentación. Claro, esa psicología vagabunda abierta al difuso rumor del mundo, es que es en sí misma una estética de leuciana. Deleuze no cita a Valsa, cita a Lent, Lent de Vizna, pero podría citar a Valsa. Si no lo cita es porque no lo leyó, porque realmente se trata de esa estética que es creación en el momento en el que el supuesto yo en realidad no es un yo, es un muchos, y en esos muchos es donde surge algo, donde surge algo nuevo. Psicología vagabunda abierta al rumor del mundo. De algún modo, si Roland Barthes afirmó la muerte del autor por saberse atravesado de los lenguajes, lo que pasa con Valsa es que ya antes afirma la muerte del autor por saberse atravesado de los paisajes. O, por decirlo de otro modo, un poco estúpido por mi parte, con Valsa ocurre algo así como, no se desarrolla su ser sino al pasear, y su paseología es paseología no avant la lettre, sino en su caso avant lettre, porque es a través del paseo que llena ese suyo interior. En tercer lugar, estaría esa poética de la divagación que yo creo que él expresa bastante bien con la idea del mariscal de campo, ¿verdad? En un momento dado del paseo habla del mariscal de campo, dice, para ser capaz de dirigirme en este recorrido tendría que comportarme como un mariscal de campo. Es decir, mediante no solo estrategias previstas de antemano, sino mediante tácticas que pusiese allí en marcha improvisando. Esto es muy interesante. La poética de la divagación es fruto de la psicología del vagabundeo. La etimología, la relación etimológica de ambas palabras en castellano es obvia, pero también fructífera, ¿verdad? Ahí está la cosa. En Shele ya más o menos lo dice. Lo dice, el paseo despierta la sinapsis. No lo dice así porque el término sinapsis es actual, pero está sugiriendo que en ese devenir del paseo estaría ya un principio de una literatura a otra, ¿verdad? De lo que finalmente está planteando con su corriente de conciencia el bueno de Balsa. Podríamos hablar de muchos antecedentes. Antes sugerí el Lent, que es un librito maravilloso, increíblemente contemporáneo para la fecha en la que está escrito. No recuerdo ahora, yo creo que es de 1835 o algo así, increíblemente contemporáneo, porque es también ese divagar, ese flujo que salta de ideas a paisajes y también esa fusión como en el caso de Balsa y el paseo. En todo caso, no me quiero demorar en antecedentes ni en descendencias, doctor Pasavento de Vila Matas, etcétera, para empezar porque hay filólogos buenísimos aquí y por la idea que tengo en mente, porque la pregunta era, volvamos a ella, ¿quién ganó? Qué torpe suena así. A día de hoy, ¿quién es más interesante? Esto sí que suena mejor. Para los arquitectos, no sólo del paisaje, sino los arquitectos en general en Suiza en este momento. Le Corbusier, la odología de Le Corbusier o la paseología de Robert Balsa. Claro, para plantear esta pregunta, en parte, jugaba con ventaja, tenía algunos datos. Por ejemplo, el comisario de arte, Hans Suizo, Hans Ulrich Obrich, un comisario internacional, muy conocido, comenta en un momento dado, en una entrevista hace dos años, comentaba, Bueno, poca gente se ha dado cuenta de la importancia que ha tenido en Suiza la docencia del profesor Lucius Burjar, que era sociólogo suizo, aunque ejerció en la Universidad de Kassel, pero ejerció dando clase a arquitectos suizos, como por ejemplo, Herzog de Merron. fueron alumnos de Lucius Burjar. ¿Y por qué esto es interesante? Bueno, esto es interesante porque una de las obras fundamentales de Burjar, que están sin traducir al castellano, si ha sido volcada al inglés, del alemán, es un libro que han titulado algo así de ¿Por qué es bello el paisaje? pero cuya tercera parte es un estudio completo de paseología. Está recogiendo toda esta idea del paseo como punto de partida creativo. Esto es importante, dice Obrich, porque parte de los arquitectos y artistas actuales suizos ya no tienen en mente cosas, construcciones, objetos, tienen problemas y flujos. Y toda esa idea del flujo procedería de Burjar, que a su vez estaba inspirándose en balsa a través de la paseología. Por ejemplo, antes hablaba de Igunta Vock, que es profesor en el Instituto de Paisaje de la Escuela Politécnica de Zúrich, la misma que fue generando los ingenieros que construyeron las grandes vías ferreas. En el Instituto de Paisaje, este profesor, a día de hoy, todos los años, saca un documento de los textos que se deben leer los alumnos y todos los años aparece Robert Balsa entre los textos que se deben leer los alumnos de esta escuela que es concretamente de arquitectura de paisaje. Allí lo tienen muy desarrollado y digamos que todos se forman juntos a nivel de grado, pero luego a nivel de máster posgrado ya eliges. En la EPIA de Ginebra, por ejemplo, tienes el máster de paisaje, pero luego tienes el máster de proyecto de construcción para el que quiera ser arquitecto. Ahora bien, más allá de esas razones históricas por las que me planteé esta pregunta, ¿cuál es la influencia de Robert Balsa a día de hoy? Si influye más la odología de Le Corbusier o la de Balsa en Suiza, están las razones puramente teóricas, están, digamos, las razones filosóficas. Me da la impresión de que en los procesos de creación de buena parte de los arquitectos del paisaje y de los arquitectos en general en Suiza más interesantes en este momento, nos hemos colocado ya en otro punto de partida procesual ontogenético que nos permite hacer analogías, pero no analogías en un sentido metafórico, en un sentido sencillo como aquello del renacimiento de que se comían nueces porque se parecían al cerebro cuando uno tenía dolor de cabeza. No, no una analogía de este tipo. Analogía en el sentido profundo, en el sentido de Simondón. Simondón desarrolla una teoría de la analogía cuando dice que entre dos cosas diferentes están los mismos procesos ontogenéticos de creación. Pues bien, entiendo que hay muchos arquitectos de primerísimo nivel en Suiza que parten de los mismos procesos creativos quizás no tan arriesgados como los de Balsa por razones psicológicas obvias, pero sí se están colocando en ese plano. Me gustaría hablar de dos para ir acabando de esos arquitectos primero un gran arquitecto del paisaje y en segundo lugar un arquitecto ambos muy conocidos a nivel internacional no sé si este os suena Georges de Combe es uno de los grandes arquitectos del paisaje en estos momentos en todo el mundo lo que pasa es que los arquitectos del paisaje son poco conocidos en comparación con los grandes arquitectos. Este tipo es buenísimo a mí me encanta yo coincidí con él el año pasado en Italia en Treviso y además es muy genial un tipo genial y muy vinculado con Ginebra pero también con Holanda porque a lo largo de su vida ha trabajado mucho en Holanda entonces al final tiene una especie de doble residencia. Bueno, de Georges de Combe me interesa fundamentalmente su proyecto de 1991 en el LAC en el lago de Lucerna en el mismo lago de Lucerna donde se supone que se fundó la confederación helvética en el año 1991 se celebraba el séptimo centenario de la confederación y se hizo un gran proyecto para rodear todo el lago Lacturí o lago de Lucerna en realidad al final el proyecto fue solo de 35 kilómetros no logró cubrir la totalidad el director de orquesta fue este señor ¿por qué nos interesa este señor? bueno, nos interesa este señor porque para preparar la conferencia estuve carteándome con él ya en plan bueno, voy a preguntarle y él dice tengo muy presente a Robert Balsa en realidad lo que estaba leyendo cuando construí o diseñé todo este camino que rodea parte del lago eran dos libros más recientes el hombre aparece en el holoceno que acaba de ser traducido por alfa de cai al castellano de Max Fritz y el peso del mundo de Peter Hanke dice que Hanke lo tiene muy presente que está constantemente leyéndolo y que su manera de concebir el paisaje le ha calado hondo bueno, aquí sí que es pertinente decir lo siguiente la tarde de un escritor una de las obras de Hanke es un homenaje al paseo de Robert Balsa y es una de las obras de cabecera de este señor de George de Conde ¿por qué nos interesa el proyecto del lago Lucerna y del séptimo centenario de la confederación? nos interesa porque es un proyecto delicadísimo es un proyecto que de hecho a día de hoy por eso las fotos son tan malas se ha diluido porque son apenas unas pinceladas en el paisaje de hecho ética del gorrión para empezar lo que se propuso de Com fue en todo caso intentar rescatar a través de los paisajes la memoria del lago decía ¿para qué ir a los archivos a buscar la historia política de Suiza? si esa historia a lo mejor menos política pero historia al fin ya está en el territorio y se dedicó a buscar cartografías antiguas fotografías antiguas para ver un poco por dónde podían ir trazando ese camino respetando antiguos caminos recuperando algunos de ellos en general Decom es muy zen por ejemplo en la foto no sé si se ve bien él valora mucho esos cortes en el camino no sé si los veis son sólo pequeñas tuberías de drenaje de agua para que cuando vienen las aguas de la ladera no se genere ahí ese barro que fastidia o en otra ocasión le pidieron una intervención en el Museo de Arte Contemporáneo de La Haya preguntó cuánto dinero tenía y finalmente lo invirtió en arreglar la escalera del museo porque decía que ese museo le gustaba mucho y le apetecía cuidarlo y se conformaba con cuidarlo y no hizo nada más aparte de eso bien entonces esta es la idea ¿no? en general una de las intervenciones que hace alrededor del lago es esta especie de nido o jaula y a mí me interesa especialmente porque aquí vuelve a emerger la idea de extimidad ¿verdad? la idea balseriana de extimidad el intentar crear un dentro fuera él cuando le preguntas al respecto dice que lo que estaba para empezar era generando una perspectiva porque en el eje que está aquí se abre la mirada hacia el lago y con el enrejado podía generarla más fácilmente pero en todo caso también está planteando un dentro fuera esto lo llaman el belvedere allí y ese dentro fuera es muy interesante al respecto de los dentro fuera en la arquitectura a ver si publicamos ahora un libro precioso de Gilles Tiberian titulado la cabaña y la naturaleza y otras notas que va también sobre el dentro fuera y que está teniendo mucho éxito en Francia entre arquitectos por eso es que esta es la en segundo lugar está la la psicología vagabunda balseriana ¿verdad? es muy interesante en las cartas que me envió de Combe estos días preparando la conferencia en una de ellas decía que en realidad fue un proceso de muchísimas inseguridades para él él tenía que actuar como director de orquesta con artistas de talla internacional como Richard Long y otros artistas menos conocidos pero también importantes como Carmen Perrin etcétera lo que solía hacer era escaparme me escapaba a las alturas un monte que está allí al lado del lago lucerna es el Urlit puede ser ¿verdad? no me sale esto es y subía para quedarse completamente solo y ahí irse recuperando en todo caso eso lo dice la intimidad cuando habla del proyecto para los medios y si leéis sobre esto en los libros de arquitectura vais a descubrir que él considera todo esto el fruto de una especie de dialéctica donde se deja atravesar no solo por la memoria histórica del lugar y sus paisajes sino también por esos amigos y esas personas que le están diciendo cómo ir haciendo a cada paso en un proceso entonces ya no sabe uno dónde se queda el pobre de Com como no sabe uno en general dónde se queda Valsa aunque es verdad que Valsa tiene voz que antes lo decía Patricia claro esa psicología vagabunda me parece que aparece perfectamente sugerida en una de las intervenciones de Carmen Perrin o Perrin como prefieran que se dedicó a lo siguiente hay una serie de grandes piedras que habría ido moviendo con el paso de los eones el glaciar los habría ido empujando pero esas piedras con la llegada de la naturaleza de lo verde de las plantas fueron cubriéndose entonces la obra de Perrin consistió en descubrir dónde estaban esas grandes piedras arrastradas por el glaciar y limpiarlas como se ve ahí y en ese proceso de limpieza podemos interpretar de forma demasiado sencilla que solo se trata de recuperar una memoria muy histórica profundamente histórica podemos interpretar como pasaría con Balser que solo es algo conservador pero no es así en realidad de lo que está hablando y esto lo explica Deleuze en Crítica y Clínica porque Deleuze habla de esta obra en Crítica y Clínica de lo que está hablando es de que hasta las piedras caminan de que en este mundo todo se mueve todo vagabundea y si uno tiene ojos para verlo se da cuenta se da cuenta de que hasta las mayores esencias del paisaje son solo insistencias con apariencia de consistencia como pongo aquí en tercer lugar encontramos también en en la obra de George de Com esa poética de la divagación que solo es el correlato escrito de la psicología del vagabundeo esto lo cuenta muy bien Sebastián Marot en un libro traducido por Gustavo Gili Suburbanismo dedica toda la cuarta parte del libro a George de Com y habla de cómo todos los proyectos de Decom le dedican muchísima importancia al libro esto es importante es interesante se trata de arquitectos muy cultos Decom lee muchísimo pero es que además le gusta el objeto libro y cómo es ese objeto libro pues ese objeto libro trata de comportarse también como ha sido todo el proyecto como una especie de divagación precisamente porque está alimentándose de las intervenciones de diferentes artistas etcétera etcétera encuentros y devenires bien para terminar bueno para ir terminando me gustaría hacer referencia también al más internacional bueno uno de los más conocidos arquitectos suizos pero a mí personalmente el que más me el que más me gusta que es Pitta Zumthor Zumthor lo conocéis Zumthor pasa como con Decom es un hombre que lee mucho su hermano era un Paul Zumthor era un gran filólogo pero por otro lado también ocurre que está literalmente su obra atravesada por el paisaje y por el recorrido de ese paisaje el paisaje es una constante os recomiendo sobre Zumthor luego cuando vayáis viendo las imágenes entiendo que entenderéis de qué estamos hablando os recomiendo el librito Pensar la arquitectura es precioso está muy bien escrito muy bien escrito pues bien ahí lo que descubrimos es esa nomadología que se puede vislumbrar desde el punto de vista ontogenético como diría Simondon no sólo en el libro sino también en un par de obras voy a poner dos obras relativamente tempranas de la llamada etapa de madera de Zumthor que me parecen muy interesantes en primer lugar esta es la capilla de San Benedict de 1988 y en segundo lugar esta es la casa Gugalum ambas son obras de los grisones es donde trabajó toda su vida que yo sepa a día de hoy sigue todavía viviendo en el cantón de los grisones a pesar de los éxitos sabéis que este señor lo ha ganado todo a nivel internacional claro estas dos obras me parecen perfectos ejemplos de sobre todo cuando lee uno cómo las fue concibiendo perfectos ejemplos de ese modo de construir Valseriano ¿verdad? por un lado la ética del gorrión la psicología vagabunda la poética del divagar él mismo lo dice en pensar la arquitectura se pregunta pregunta en alto ¿tendrían mis casas un aspecto distinto si no hubiera trabajado durante mis últimos 25 años y eso lo dijo ya hace años en los grisones? claro es que evidentemente sí tendrían otro aspecto distinto es que evidentemente está atravesado de arriba a abajo por los paisajes de los grisones que se dejan ver en su arquitectura ahora bien para entender mejor la relación de Zumthor con la manera de construir y la ética del gorrión creo que hay que empezar por un sitio muy sencillo su padre era evanista evanista en Basilea en Basel tenía un taller trabajaba mucho con madera y aunque Zumthor se fue a Nueva York a estudiar arquitectura él lo reconoce lo que dejó una profunda huella en su manera de concebir la arquitectura toda su vida fue la madera o como prefiere el decir y cuando ves toda su obra lo entiendes mejor los materiales respeto a los materiales tal y como son esto es importante ¿qué pasa con la casa de los grisones con la Gugalum? bueno pues que Zumthor sencillamente se convierte en una especie de intérprete de la ancestral tradición de los constructores de chalets suizos a la que sencillamente le da un pequeño giro fijaos esto es un mapa con la tipología de los chalets suizos por diferentes regiones está ahí marcada con la flecha lo que sería la tipología de chalet de los grisones que es una tipología de chalet como adaptada a la ladera esto no tiene nada que ver con los libros de Zumthor esto lo he sacado yo de otra fuente pero me interesa que veáis esa tipología en el mapa para luego contrastarlo con lo que propuso lo que propuso Zumthor para esto bueno lo que propuso fue sencillamente casi dejarlo estar no tan desatado como las escaleras de Decom que pidió un dinerito para arreglarlas y para pintarlas pero no mucho más lo que hizo fue un añadido los interiores son muy especiales yo diría que tienen hasta algo espiritual pero desde el punto de vista exterior se trata de un diálogo donde en fin lo nuevo y lo viejo se funden quiero que después de esta conferencia vayáis a ver más obras de Zumthor quiero decir que estos son solo algunas que he elegido porque aparte de ese amor por el detalle por el detalle por la micrología que se pone de manifiesto en el uso de los materiales incluso de las cortinas que elige el lino especial aparte de eso luego en Zumthor lo que vamos a encontrar es una divagación un vagabundeo una exploración un diálogo pero de eso vamos a hablar ahora antes me gustó mucho lo que dijo Patricia de a ver si me acuerdo algo así como lo curioso de Balsa es que detrás de su modestia había un orgullo algo así ¿verdad? cuando oí eso dije tate porque esto es un texto escrito por Zumthor dice cuando sentimos como hermoso un paisaje que no hemos domesticado y conformado a nuestra medida aflora nuestra conciencia un presentimiento de la dimensión de nuestra vida en esa inconmensurabilidad nos sentimos elevados humildes y orgullosos todo en uno ¿cómo es posible un orgullo que no dependa de una autoría? ¿cómo es posible un orgullo si uno ya ha matado al autor a través del paisaje? si te has dejado en manos del paisaje ¿dónde puede estar ahí el orgullo? este es el misterio ¿no? la respuesta de Deleuze es precisamente que la creatividad empieza ahí por eso lo de Beckett está tan bien formulado destruirse destruirse y destruirse y en este caso se trataría de algo así humilde y orgulloso todo en uno orgulloso claro a mí también me sugiere algo de la paternidad y de la maternidad los sentimientos de la maternidad y de la paternidad ¿verdad? humilde y orgulloso todo en uno en todo caso aquí sería el sentimiento no sé el Zuntor comenta en varios lugares que uno de sus escritores preferidos es Peter Hanke o sea que encaja como encaja en los gustos de George de Comte pero sea como fuere también cita poemas como estos que vemos aquí poemas dedicados a la nieve de Inga Christensen esto es una poetisa danesa que a él le gusta lo que pasa es que me interesaba el paralelismo por la presencia de la nieve también en la literatura de Balsa ¿verdad? nunca fue tan espléndida la inclinación del planeta y jamás tan blancas las blancas noches de Zuntor bien eso en relación con toda esa ética del gorrión ahora bien fijaos en un interior de Zuntor no solo se trata de dejarse arrastrar de algún modo también hay un ansia por construir de un modo propio aquí está el orgullo también en Balsa al final decía antes en la comida Patricia que si le enseñasen un texto que no sabe que es de Balsa ella lo reconocería porque hay un estilo ahí bueno en Zunto también hay un estilo cuando le piden hacer la capilla de San Benedict el punto de partida es por supuesto una tradición de capillas en los grisones de capillas en las laderas pero por otro lado dice que piensa en la estructura de un barco por eso la techumbre el artesonado es esto que veis aquí es apuntado y por eso también genera esta especie de tensión interna que apunta más allá del lugar ¿verdad? él dice que siempre que está en un lugar no es capaz de estar solo en ese lugar está en ese lugar pero también mira hacia afuera y es así que no para de divagar y esto también es muy Balsa ¿no? porque Balsa está ahí paseando pero en ese mismo instante pasa al siguiente párrafo y ya está en sus propias ideas o acordándose de algo que le ha pasado esa poética de la divagación finalmente en el caso de Zumthor también cobra forma en sus textos como decía antes son textos muy bien escritos no me atrevo a decir balserianos porque no lo son a mí me recuerdan más bien a Tanizaki es decir un rollo zen muy pulido pero muy bien escrito muy bien escrito ahora bien y ya termino por muchas comparaciones que hagamos por muchas analogías profundas que se establezcan desde el punto de vista de los procesos creativos ontogenéticos digamos que nada se puede comparar del todo a Balsa ¿verdad? porque entregarse con Balsa al camino es siempre perderse del todo con él y ningún arquitecto de combo un poco pero desde luego Zumthor no ningún arquitecto se pierde del todo no llega ningún arquitecto a esta exclamación de sería bella la muerte aquí y no llega a algo tan radical como morirse así en la Navidad de 1956 me recuerda pero no tengo tiempo a los procesos de fusión que el pintor suizo Ferdinand Hotla sugiere entre la muerte lenta hoy diríamos por cáncer de su amada Valentín y los paisajes del lago Le Mans porque vemos es un proceso largo de un año desde el hospital Hotla se pasa todo el día mirando al lago mirando a su pareja mirando al lago al principio pinta el perfil más o menos alto que se ve al fondo del lago Le Mans pero a medida que su amada va entregándose a la muerte la va aplanando y fijaos también los paisajes que retrata a través de la pintura van adquiriendo esta forma cada vez más horizontal ¿verdad? hay aquí un fundirse en el todo que tiene mucho de triste pero que en el caso de Balsa también tenía algo de deseado como todos sabemos y bueno me gusta terminar con este poema mundo antes sugerí una parte porque para mí contiene todas las paradojas de Balsa ¿verdad? es decir abre problemas no los cierra en el vaivén del mundo surgen muy complacientes mundos que son muy hondos y como vagabundos huyen en otros mundos dicen que más hermosos se ofrecen en su curso engordan con la huida su vivir es menguar a mí no me preocupan pues puedo así aspirar al mundo como mundo por devastar por devastar es devastador bueno gracias muchísimas gracias me ha gustado muchísimo esta conferencia tan tan estimulante y que abre tantos tantos caminos y tantos senderos para por recorrer no sé alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta sí 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 claro ante todo felicidades porque es muy creativa y muy instructiva y dado que no lo considero unipista pero me ha llevado a asociar muchas cosas aquí debo romper una lanza en cuanto a de Corbusier y sus casas yo he estado en algunas en las cuales la mayoría de las rampas que tienen algo de paseando pasan de la primera planta la planta baja tanto la casa Corbusier de la planta como la casa que es su fundación la Villa Saboya sí pero además la fundación donde vivió en París tienen estas rampas que bajan y tú ves a medida que vas pasando por diferentes espacios entonces aquí quiere decir que de alguna forma mantuvo el paseando también no urbanista la promenade estoy totalmente de acuerdo mantuvo la promenade cuando doy conferencias en foros de arquitectos que tienes que tener mucho más cuidado porque Le Corbusier es una deidad me gusta matizar diciendo lo siguiente y es que como arquitecto de edificios concretos Le Corbusier fue un grandísimo arquitecto pero como urbanista y como modo de ahí es donde yo me tomano después de leer en profundidad sus textos y bueno realmente y de comprobar su enorme influencia en el urbanismo y por extensión en la ingeniería pero es verdad sí estoy de acuerdo alguna pregunta más o Patricia yo no he encantado la que ha sido asociando ese deambular que ha planteado y lo que yo creo es que yo con todo sí también responde de toda la que me gaste a la pregunta ¿no? y que es lo que hoy en día percibimos a quien más como algo y luego también me ha dado la impresión eso también lo hemos hablado de la economía ya ve que lo hemos hablado de la economía pero sí que hablábamos de una cosa de la tecnología ¿no? y entonces digamos partidos de palda en todo caso palda como nuestro tipo de partidos se le alivian también el barco del marido o el barco del barco de ángel y hoy en día también antes de ceba ¿no? entonces digamos tienen esa esa evalación la estructura y el espacio se van intercambiando se van creo que no está tan muy bien está la gestación bueno tenía un buen precedente y de hecho efectivamente la gran pregunta y ahí lo has trabajado más tú porque es la pregunta que afectaría no a los arquitectos sino a todas las disciplinas es la pregunta filosófica ¿no? ¿por qué Walter Benjamin y Robert Balsa se parecen tanto por momentos y sobre todo como tú sugerías ¿por qué ambos en estos momentos tienen tanto éxito? ahí es como si conviniese sugerir que las ontologías filosóficas que es lo que más cuesta mover desde el punto de vista de las disciplinas porque es que si no no serían ontologías digamos que tardan varios siglos en moverse las ontologías han migrado en paralelo ¿verdad? y a día de hoy todos estamos colocados más en una dinamología que en una ontología y esa dinamología además es fragmentaria entonces estoy de acuerdo sí yo creo que por ejemplo un punto común entre todos que nosotros estamos en un momento de que para él en un determinado momento sería realmente 15 es más o sea evoca esa idea china ¿no? de pictorias como usted de caligrafistas que digamos va creando digamos estas formas de esa escritura de esos videogramas pero lo hace como un pincel impregnado de agua o sea de modo que a medida que el tinta desaparece ¿no? yo creo que todos ellos muy en particular van a tratar de que se llevan todos ellos son como la vida se va con agua ¿no? y eso hoy no se presiona en el momento de ser claro es que está es tal cual la ontología la metafísica zen es una metafísica del no ser el ser es una nada ahora bien desde ese punto de vista budista zen lo afortunado es fundirse con esa nada sin miedo porque esa nada no es un fin es un principio lo ajeno a esa filosofía budista zen es toda noción de entropía el caos siempre es un principio no es un fin con este con este principio vamos a dar paso a algo más prosaico que es la pausa vamos a hacer un poquito de pausa quizá he cortado el rollo alguien quería hacer más preguntas o hacer algún comentario más pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa y luego seguimos con Jova Raus muchas gracias gracias